Una luz yo te vi Y en vuelta te vi Abrazando mi tierra Mi palabra se irá Diluyendo en voz Abrazando tormentas Los veo crecer Cerca de mí Y puede que hoy Vuelva a creer Fue la brisa del mar Que pintó tu mirar Un color atrapé Através Luz Veo crecer Cerca de mí Y puede que hoy Vuelva a creer Un lago azul Dentro tuyo Y puede que hoy Vuelva a dormir En vos En vos